Hola, bueno, otro consejito más de vivir aquí en Alemania. Bueno, yo te digo que acá los alemanes normalmente saben mínimo inglés y alemán. Normalmente ellos estudian latín, estudian francés, estudian muchos idiomas. Entonces, ¿esa qué cosa quiere decir? Que son personas muy cultas. Entonces, si tú vas a hablar con una persona muy culta, tienes que tener buenos temas de conversación. No vas a hablar de la desgracia que te pasa en tu país, ni que tus hijos son malcriados, ni que no hay plata, ni de la pobreza, ni de la televisión, ni de temas que no tengan mucho sentido. Si tú quieres impresionar a las personas alemanas, tienes que hablar, por ejemplo, puede ser de la cultura de tu país. ¿No? De las comidas que hay en tu país. ¿Los escritores? Claro, en Colombia hay muchos escritores. ¿No? Acá, por ejemplo, Vargas Llosa, te cuento así chiquitito la historia de Vargas Llosa. Él en el Perú no progresó jamás. Y fue a España y en España le presentaron un francés y donde vendió todos sus libros y se hizo millonario. Porque aprecian mucho la literatura. Porque nosotros somos románticos, somos tiernos. Eso les encanta a los alemanes. Porque acá son un poquito más... La palabra siempre dicen fríos, pero no son fríos, o sea, son más prácticos, ¿no? Ahora, tú no le puedes hacer creer cosas, por ejemplo, que nosotros tenemos las costumbres de la superstición, de la religión. No puedes hablar de esos temas, ¿no? Porque acá prácticamente los católicos no existen. Acá son otras ideas luteranas, son otras ideas de diferentes... Calvin, ¿no? Calvin. ¿No? Que hay gente que cree que es Calvin Klein. Son ideas calvinistas, ¿no? Son ideas totalmente diferentes. Entonces tienes que saber tener un buen tema de conversación, que te vean una persona segura, que te vean una persona a la cual pueden admirar, con la que pueden conversar y que pueden presentar a sus amigos, a su familia, ¿no? Entonces es un pequeño consejo que te doy por las vivencias que yo tengo aquí día a día. ¿Ok? Bueno, espero que te suscribas, que lo compartas y que nos puedas dar alguna idea más de cómo es la vida aquí en Alemania. Auf Wiedersehen.